Ya siete días de iniciada la entrega del cobro del subsidio al gas se ha desarrollado con normalidad. Veamos. La entrega en efectivo del subsidio al gas inició el 4 de marzo y hasta la fecha ya son más de 9 mil personas quienes lo han recibido. Los puntos de entrega del subsidio se encuentran despejados y el proceso se ha desarrollado con agilidad, aseguran los encargados de la entrega. Bueno, gracias a Dios todo ha estado bien, en este momento no ha habido ningún problema, todo se ha estado entregando lo normal. Actualmente se cobre el recibo, se sella lo que es donde viene lo que es el tambito y lo que es el código de barro. Las personas solamente tienen que presentar su recibo de luz, aquí lo pueden cancelar, ya sea de AES o sea del sur, no hay ningún problema, lo pueden cancelar acá y aquí mismo se le está entregando el subsidio. Para que usted pueda cobrar su subsidio, solo necesita cancelar su factura y posteriormente reclamar la competición en cualquiera de los puntos autorizados. Pero si la persona ya canceló su recibo en otra parte, ¿ustedes también pueden entregarle solamente el subsidio? Sí, claro que sí. Por lo menos ahora vinieron dos personas que le habían cancelado lo que es en CAES, como en CAES no se puede entregar, acá lo estamos entregando. Ayer vinieron dos personas también y aquí se les está entregando, no ha habido ningún inconveniente con eso. Como comprobante se le entregará un recibo que hace constar que usted ya cuenta con el efectivo de 8.50 de dólar para comprar su cilindro de gas. Para Panorama, Joana Alarcón.